Tanto tiempo así Evitando esto Un día entendí El miedo que tengo Es asimilar Tamaña tristeza Por fin aceptar Toda tu grandeza Oh 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 Duele respirar En tu desencuentro Extrañarte es Mi plan más modesto Es querer honrar Dando cada paso Aprendiendo de Todo tu legado Oh 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 Hoy llevo puesta tu capa Voy aclarando mi vuelo Con melodías Que alivian ese peso Con melodías Que alivian ese peso Tanto tiempo así Evitando esto Evitando esto El tiempo Ahora Aprendiendo esta